30 Julio, 2018 Vicente Gutiérrez a aumentar tamaño de texto, que espera México, frente a las señales de un gobierno que pretende modificar los poderes del Estado para convertirlo en el de un solo hombre que no cree en las instituciones, y pretende crear las propias en este sentido. Porfirio Muñoz le describió, universal, no existe limitante política ni formal para que se introduzcan cambios profundos en la legislación mexicana, correspondientes a un panorama político radicalmente distinto de los precedentes. El programa de reformas es muy amplio. Comprende desde la reversión de las llamadas reformas estructurales que afectan tanto los derechos de la nación sobre los recursos naturales, como la orientación de las reformas educativa y electoral que el país requiere Lievano Saenz, Milenio, quienes llegan al poder cuentan con el respaldo de una opinión pública que reprueba lo que existe y otorga amplio apoyo a quien comienza una nueva gestión, mucho más allá de lo que se cree o de lo que una buena parte de los medios considera, como revela un estudio reciente de Xe. Así es, porque son muchos hayan votado o no a AMLO, los que perciben que las cosas inevitablemente van a mejorar. Es un juego de sentimientos y emociones, más que de razones, ese es el mecanismo de la comunicación política, de ahí emana la popularidad de quien habrá de ser presidente. También es de esperar que quienes arriben se arropen en la real o falsa explicación de que las cosas están peor de lo que se esperaban. Se trata de un recurso defensivo para justificar que las cosas no puedan mejorar con el apremio anhelado o comprometido. Ganar tiempo es el objetivo primario, sin embargo, también tiene su límite. Gabriel Valencia, Milenio, advierte, no habría que recurrir a lo que hizo Lázaro Cárdenas y desaparecer poderes. La senda del control absoluto, real y formal de la política mexicana está dada y eso llevaría a una Cámara de Diputados Intermedia en 2021 del orden del 70% de mayoría para Morena. O ingeniería constitucional genial, pensado o no, todo el poder en manos de un presidente. Lázaro Cárdenas